Muy buenas tardes amigos televidentes, vamos a hablar del mundo del deporte. Hoy continúa el todos contra todos después de la pausa del día de ayer. Dos equipos con seis y cinco en primer lugar, Licey y el conjunto de los gigantes. Pero las águilas y las estrellas están a un solo partido. Hoy ganando las águilas a los gigantes en San Francisco de Macorís y las estrellas a Licey en San Pedro. Entonces habría un quíntuple empate en lo que va del todo contra todos. Ahí por ahí está la rotación del equipo de águilas y baeñas para estos cuatro partidos. Ahí está Roenice Elías que el domingo va a estar lanzando el próximo partido aquí frente al conjunto de las estrellas orientales. Bueno, las estrellas orientales van a hacer un homenaje a Ramón de Luna, un ícono de la comunicación y compañero nuestro en la Asociación de Coronistas Deportivos de Santiago ACDS, que fue el primer narrador de las estrellas orientales en el béisbol invernal. Quiero destacar que este próximo sábado, mañana, en el Club Gregorio Urbano Gilbert de Alen Sánchez Libertad, la Asociación de Baloncetos de Santiago Abasaca va a dedicar el torneo juvenil a César del Monte y Consuegra, que tiene su programa aquí en Canal 25, Enfoque Deportivo. Así que más que merecido para César del Monte y Consuegra. Bueno, en grandes ligas decirle que un contratazo, nos sentimos felices, 11 años, más de 300 millones de dólares para Rafael Devers y el Clásico Mundial se calienta. El Clásico Mundial se calienta, Stanley Marte no va a jugar con el equipo de República Dominicana por el asunto de lesión. Ahí está, para mañana, Nelson Cruz, que es el gerente general del equipo del Clásico Mundial, va a haber una clínica mañana a las 2 de la tarde con peloteros y peloteros actuales que van al Clásico Mundial. Y el martes, allí en la mata de Santa Cruz, de martes a sábado, tendrá su operativo dental y médico. Así que bueno que Nelson Cruz también tiene oferta de varios equipos de grandes ligas para jugar béisbol.